Bueno, aquí está Mila, que ha dicho que tiene a dos perritos, uno de ellos es nuestro y nada, y ese es uno pequeñito que se ha cogido, pues no sé, ya veremos, a ver, cómo acaban Este andará dominando a los demás, ¿no? Sí, tiene cara de ellos, un poco puñetero, pero bueno ¿Y qué lo llevas ahora para casa, no? Sí, para casa lo llevo Ay, el pobre A presentárselo a sus hermanos, a ver cómo reacciona Eso es